El funk carioca, también llamado favela funk o baile funk, es un estilo de hip hop que comenzó en Brasil en la década de 1970. El funk carioca se inspira mucho de otros géneros musicales de todo el mundo, incluidos el gangster rap, Miami bass, afrobeat y samba. Los DJs mezclaron hábilmente estos elementos en vistas con muchas percusiones. Aunque ambos presentan la palabra funk en su nombre, el funk carioca y la música funk no son lo mismo ni se parecen. La música funk presenta líneas de bajo sincopadas y ritmos de percusión constantes, mientras que el funk carioca es un tipo de baile que se originó en las favelas de Río de Janeiro, Brasil. Y su ritmo principal es el tambor sao. El ritmo del tambor sao es un estilo de funk carioca que se inspira en ritmos afro-brasileños. Este tipo de ritmo ha sido el motor dominante del funk carioca en los últimos años. La mayoría de las pistas incluyen samples de metales, riffs de acordeón, vocal shops y pueden ser completamente instrumentales o contar con voces cantadas o rapeadas. Ahora, déjame enseñarte la parte más divertida y es empezar a construir este ritmo de tambor sao. Una vez que sabes cuál es la estructura rítmica del baile funk o favela funk, como le quieras llamar, todo lo demás se hace bien, bien fácil. Ahora, no quiero que se preocupen acerca de los sonidos que estamos usando ahora. Lo que quiero es que se enfoquen más en el ritmo y en los patrones como tal que estoy haciendo. Pero si quieren, pueden utilizar este plugin que es el Afroplug que tiene un preset ya que se llama Future Baile Funk y tiene todos los sonidos que ustedes necesitan para hacer baile funk gratis. Vamos a usar dos elementos, un kick y un snare. Voy a poner esto acá en corcheas y vamos a empezar a construir nuestro ritmo ahora. Y esto, chicos, suena así. Y esto es, chicos, en su forma más sencilla, el ritmo de tambor sao de baile funk. Y si te parece muy simple, no te preocupes que lo vamos a complicar ahora. Y ahora vamos a empezar a construir la segunda parte de este ritmo y van a ser estos dos kicks que tenemos aquí. Y de nuevo se repite el mismo patrón. Y esto, chicos, suena así. Ahora vamos a empezar a complicar esto un poco. Este kick que tienen acá, realmente el feel que debe tener es de tresillos. Así que vamos a tresillarlo, vamos a escoger corcheas atresilladas como tal y vamos a cuantizarlo. Lo que quiero que empiecen a hacer es empezar a pensar en tresillos porque este ritmo tiene muchos tresillos. Lo que significa es que quiero que empiecen a pensar en 4x4, pero también en 12x8. Y eso significa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y eso, chicos, es 12x8. Y esto lo que significa es que van a empezar a añadir tresillos y pensar de forma ternaria dentro del 4x4. Y por ejemplo, aquí al final ya pueden empezar a poner tresillos y esto sonaría así. Ahora, ¿notaron la diferencia del antes y después de cómo suena con este kick cuando lo movimos? Vamos a añadir de nuevo los tresillos al final acá. Incluso podemos hacer esto. Y así de esta manera puedes darle un poco más de sabor cambiando los diferentes instrumentos dentro del patrón rítmico. Y así te va a quedar el patrón básico del tamborzado. Ahora, vamos a empezar a complicar esto un poco. Te voy a enseñar ahora mismo los shakers. Estos shakers le van a dar un poco más de sabor al ritmo. Y por supuesto es un poco más complicado. Es un patrón más intrincado como tal. Y suena de esta manera. Esos shakers en combinación con este otro patrón que estoy haciendo con el Afroplug son así. Con los shakers. Podemos añadirle unos claps. También extra snares haciendo el mismo patrón. Pa, 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 pa. Ahora chicos, vamos a empezar a traer algunos de los elementos del arreglo como tal porque esto es un tema completo. Y te voy a enseñar esta parte de acá porque hay dos instrumentos. Uno es una guitarra de Slade Digital y el otro es un sonido que encontré de Cymatics. La balanza de El Espíritu. Ahora les quiero enseñar algo y es que en esta parte de acá grabé voces haciendo el mismo patrón rítmico y esto se hace mucho en el funk carioca, se graban las voces haciendo el mismo patrón rítmico y eso ayuda a enriquecer más el ritmo como tal, así suena. En cuanto a efectos chicos, estas voces solamente tienen Modern Melodies y este compresor de la SSL, el X-Comp y eso es todo por ahí. Además de eso, hay otras voces que grabé acá. Imaginen esto como grabar extra percusiones pero usando sus voces, ok? Ya esto empieza a sonar un poco más complicado de lo que te enseñé al principio, por supuesto y eso es parte del funk carioca. Ahora quiero enseñarte otra parte acá del ritmo como tal y suena así. Ahora, créelo o no, esta es la clave cubana del song, del género song de Cuba y me pareció súper interesante. Ahora, combinando eso con los snares y añadimos toms y le pusimos un 808 y esta sección del beat suena así chicos. En esta sección también incluimos algunos vocal chops y le pusimos a ser un 3% de sus tijeras, que pueden�arabrar más de 1,4% de sus tijeras. Ahora, ya tenemos nuevo, la clave cubana del aca y eso es básicamente todo en cuanto a este patrón del baile funk es todo lo que tiene chicos muchos ritmos síncopas encima del patrón original un ejemplo de esto es estos tons que tenemos acá que están bien atrasillados y haciendo un patrón específico y básicamente eso es el género del funk carioca es mucha síncopa es un ritmo súper súper vivo y al mismo tiempo súper básico una vez que entiendes su estructura principal y empiezas a construir a partir de esa estructura y como puedes ver este ritmo y este beat que acabo de hacer no tiene mucho solamente par de sintetizadores un 808 unos metales haciendo una melodía súper súper sencilla y eso es todo lo demás está en el ritmo el ritmo es lo principal con este tipo de géneros chicos y es lo que quiero que les presten atención y recuerda si eres nuevo por acá considera suscribirte dale like suscribir dale a la campanita para que no te pierdas más ningún otro vídeo de nosotros y nos vemos en la próxima chicos bye bye no te pierdas más no te pierdas más no te pierdas más no te pierdas más no te pierdas más